¿Qué amigos, Rosita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y venimos a la campaña de Uncharted. Nos quedamos en el siguiente episodio, en esta partecilla. Hay que seguir avanzando. Y estamos con nuestra antigua reportera, nuestra querida amiga del anterior Uncharted. Así que creo que aquí necesitamos un arma. Ok. Bueno, esto voy a decir que necesito un arma. Vamos a conseguirle un arma. Allá hay un, güey. Oh, no. Eso no fue nada bueno. Yo pensé que lo iba a agarrar. Si sobrevivo esto, raza, soy pro. Soy pro, güey. Ok, vamos de aquí. No. ¡Por la ventana, puños! Muy bien. Ese güey queda luego, luego. Me falta el otro, el pesado, el que es tipo yo, Bernard. A la madre, aquel vato, ¿qué pedo? Anda cruzando la escala. ¿What? ¿Dónde andabas, amigo? Adiós. Tú ves, hay que pegarles en la cabeza. Muy bien, vayamos a esta torre de agua. Muy bien, aquí era la torre de agua. ¿Cuál torre de agua? Esta mujer no se deja impresionar por nada. ¿Qué hay acá? ¡Tesorito! Fíjate, güera. Muy bien, bueno, supongo que tengo que subir por donde ese güey subía, ¿no? Que no entiendo por qué se fue para arriba, es como que... Es su pedo, no es el mío. Ahí cuando quieras, güera. Todos esperando así a que la güera llegue. Pura mujer atlética con el Nathan, qué padre. Ándale. ¿Bastás ahí por ahí? ¿Te encuentras una de Zerdigol? ¿Cómo no? Normal. Común. ¿Qué pasó? ¿Está trabada? Ah, está atascada. ¿Sabes qué? Creo que está trabada desde el otro lado. Muy bien, o sea que me va a tocar. Bien, intentaré encontrar otro camino. Y destrabarla. Buena idea. Ok, creo que esto tengo que saltar aquí. Todos esos años en el circo tendrán los disfrutos. Muy gracioso. Puedo venir del circo, pero tú eres la que está tras las rejas. ¿Qué sucede? ¡Casi! Ahí vamos. ¡Prueba ahora! Bueno. Ahora estoy impresionada. ¿Y ahora? ¿Y ahora yo? ¿Qué va a quedar como changa? Güey, no sé ni por qué ni chingados tengo que ir. ¿Dónde? Tranquila, morra. Están en todos lados. Oh, ¿qué se siente? Esta no sé con quién se me... ¿Dónde nos ves? Ella y más escondidos. ¿Dónde está? ¡Oh, mames! Están... Ok, esto sí es un problema. El de ratio laser. Si no mata a ese güey primero, van a violar. No sé pa' dónde bajarme. No sé pa' dónde bajarme. Por donde quieras, pero cúbrele. Me va a matar a ese güey. ¡Ah! ¡Ey! ¡Mataré este pasillo para ti! Muy bien. Creo que puedo lograrlo. Ok. O sea que sí me tenía que quedar ahí, güey. ¡Ja, ja, ja! Nada más, nada. No, 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 no. Estabas esperando usar esa frase. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pesorita! Espérame, déjame para acá. ¡A la mierda, güey! Nunca... Fíjense que nunca... Nunca pensé que... ¿Y aquí qué? ¿Qué hay para acá arriba? ¿Por qué te ponen esto? Nunca pensé que hubiera un exceso de... De gente en... En los Unchartels, ¿eh? Supongo que... Tengo que subir la escalera, ¿no? Porque para acá... Bueno, aquí hay algunas cosas que agarrar. Una granada. Más balas. Y ya. Supongo. ¿Dónde estás, güerita? Genial, estamos en la torre de agua. Y ahora... Lo logramos. Bien, no te asomes. Oh. Oh. ¿Tienes un plan B? No estoy en ello. Allí está. Flynn la tiene. Hay que ir al tren, lo cochón ese. ¿Estás dudando? No. Bien. Están por ponerse en marcha, así que tenemos que movernos rápido. Voy a bajar hasta allí, solo. No, Nate. Espera, espera, escucha. Nunca lo haces. Mientras, irás hasta allí y conseguirás una de esas hermosas... Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Tú estarás al volante. Yo me infiltraré, tomaré a Chloe y vendrás a buscarnos... Con el vehículo de fuga. Con el vehículo de fuga. Sí, entendido. ¿Entendido? Entendido. Vamos. ¿Estás bien? ¿Otra vez? Sí. Bien, ten cuidado. Muy bien. Te veré cuando... Bueno, cuando te vea. Ahí ya baja por el camino más fácil. Ok, ya estamos por el tren. Y supongo que... Ah, cabrón, a ver. Ah, ok. Aquí hay algo invisible que no deja pasar. Típica cosa invisible. Un tesoro. O sea, pinche tesoro ni brillaba. Pero pónganlos a brillar, pues. Ok, tenemos que saltar de alguna manera. Creo que es para acá. Ok. ¿O es para entrar? Ah, no es para entrar. ¿Pero que no estaban por el tren? Vamos a analizar esto desde un punto más alto. Subamos aquí para ver mejor. Ahí está el tren. Ay, ¿cómo diablos voy a poder bajar ahí? O sea, él se preocupa por bajar ahí nomás. Yo me preocupo por llegar, güey. Primero. Por acá. Si no, supongo. Y bajamos. Como que tengo que empujar algo, ¿no? A través de... Ándale. Quizá pueda hacer andar esta antigüedad. Pero para hacerla andar... Ah, ya está mal. Espérense. Ok, ya, ya. Allá hay algo que... Allá hay algo que veía. ¿Es un tesoro? Ok. ¿Eh? Ah, todo por un pinche tesoro. Bueno. Tenemos que hacer andar esa chingadera. Este... Debe haber... Supongo que debe haber algunos controles. En algún lado, ¿no? Pero deben de estar del lado donde está el vagón. No creo que estén acá. Sugerencia. En cuanto no fue, me rompé la puerta de madre. Ok. Eso ya lo sabía. Esa es la parte fácil, señor. Muy bien. Ya estamos acá. Vamos a analizar aquí abajo. Ok. ¿Este carro qué, güey? Este carro está tapando. Y esta chingadera supongo que es quitarle los frenos de alguna manera, ¿no? ¿Dónde estarán los frenos de este...? Ah, aquí están los frenos. Ok. ¡Ya llegué! El delicado le dicen a este, güey. Eso no llamó la atención para nada. Me dice que es lo bueno que aquí había... A la madre está lleno de armas. ¿Qué pedo con esto, güey? No, ya perdí el tren, güey. ¡Me van a hacer perder el tren! Foc, 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 foc. Güey, le estoy apuntando. ¿Qué pedo? No, ya perdí el tren, güey. Perdí el tren. No sé qué hay que hacer. Tengo que llegar al tren primero. Ahí como que se glitchó el juego. Sí, como que el juego se glitchó porque... Pues porque sí. Mierda, eso está un poco cabrón. ¿Por qué no la apuntas? ¿En serio? ¿De dónde está ese tren esperando ese güey? ¡Mamelo! ¡No! Por favor, por todos lados. ¡Oh, chet! Ok, a ver, espérate, güey. Este es... ¡Mierda! ¡Ataquenla! ¡Está un poco complicado! ¡Ah, por amor de Dios! ¡Aguien se llena! ¡Güey! ¿Dónde está? ¡Ah! 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 Y luego salen... Salen de este lado. ¡Ándenlo! ¡No, dos! Uno, dos Los había dejado Existemente para después ¿Cuántas pinche Elena? Ahí viene la vieja Ah no Ah la mierda ¿Qué pedo con esos güeyes? Demasiación Ya esos güeyes Esa que le disparan ¿Entonces tienes un plan C? Sí, acelera ¿Qué? Debo subir a ese tren ¿Qué? ¿Estás loco? Acércame para que salte Creo que eso responde a mi pregunta ¡Acelera! Entonces, ¿cómo piensas sacarla de un tren en marcha? Todavía no he pensado en ello ¡Claro que no! ¡Claro que no! Bien Bien, vamos ¡Espera, espera! ¡Ya casi! ¡Ahora! ¡Salta! ¡En la mierda! ¡Métete ahí, hombre! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Estoy viendo el juego Nos quedamos con esta pistola Creo que es bastante útil Yo nunca me subí a un tren Ahorita que reflexiono Muy bien Bien, esta no la necesito Tal vez la pistola sí Ah, vamos con la escopeta Total, pistolas quedan de a madre Me parece Tal vez podamos ser furtivos No te caigas No te caigas Vamos a comprar Vamos a cambiar el M4 Ahora esta Esperenme Por aquí había una Que había quitado a este güey No, ya no le quité nada Creo que es el M4 que traigo Tiene algo así Tiene algo así como un persillo Para hacerla más Más pro ¡Ay, cabrón! ¡Claro! Toda la vida Eso es lo bueno De todas las películas De Jean Club Andando Por acá Vámonos Bien, bañado Llegué el empujón Un culero Tal vez no necesite A la mierda O sea, ahora resulta Que esos güeyes Sacaron la metralletona Ya Espérame Aquí sigue el mismo güey Sí Sí Sigue la mamada Como le da un pujero El perro Quien sabe para que cartel Trabajaba este güey No, espérate Espérate, papu Ándale Ándale A la granada no le hizo nada A mi compadre No, espérate No, espérate Muy bien Ahora Vamos del otro lado Ah, yo pensé que se habían muerto Los tres Buena Buena Yo creo que esta no la vamos a usar El pierd Cuando me No, espérate No, espérate A Australia Este no lo puedo agarrar No puedes agarrar el tanque todavía Imagino que algún momento más adelante sí, ¿no? Que ese tanque se me hace pensar en el Battlefield 1 ¡Ay, güey, al ser culito! ¡Culito! ¡Culito, pero sanito! Voy a decirlo que yo creo que está muy bueno, Rafa Bueno, a como se vio ¡Pinche chitar, chido! ¡Ahora, perros! ¡Ahora, perros! ¡Fuego, pariente! Muy bien Acabo de encontrar unas tablas que no se rompen ¡Mierda! ¿Qué es ese arriba? ¡No! ¡No puede ser! ¡Tengo que bajarme de acá! Quiere decir que hasta ya lo veo normal, cabrón Está en ataque y ataque, güey ¡Ok! ¡Buey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Anjó! ¡No! ¡No! ¡Ele! ¡Er! ¡Land爷! ¡Está en protección! que me dispara el cop, pero me disparan los güeyes esos ahora perro a la mierda vámonos adelante perro ay güey no qué coincidencia güey, está cabrón piénsse, el helicóptero de un lado y esa madre de arriba nada, espérense pues hombre y mi respeto es para el conductor de ese helicóptero así no me hay que ambalo tengo una pistola escopeta güey llegará hasta allá hay otra escopeta no es el vato güey no le di perdón no güey, ahora sí cállalo qué pedo se me mueve es neta que se movía el pinche RPG sale y puf, pa un lado desde acá no es cierto no, 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 no no es este es el otro, ahi vienen los cohetes ok ahora si le tengo que dar lo que creo que pasa es que si le doy pero ahi le dimos es donde me apuro el cohetes mal hecho porque tronó en el aire gracias a dios por los túneles mi resultado es para este juego eh, osea de alguna manera siempre sales, siempre sales con armas wey, sales bien liberada y sales con todo muy bien claro que si, como no va a poder eso esos wey de ahi ya me estan esperando si ya me estan esperando no te muevas tren ok este tren se mueve mucho ok le queria dar al de la derecha y me voyo para el de la izquierda me lo merezco por pendejo por confiado es el tipo de muerte que te confias y sabes que fue una reverenda idiotez cuya y si quien necesita de sniper cuando tienes esta madre wey y a quien necesita de sniper cuando tienes esta madre que peludo en el revolver roto wey mira no mas ¿Eh? ¿Alguien quiere algo más que un revolver? Bueno, aquí nos dieron bastantes balas de sniper Así que vamos a continuar con él Pero la verdad es que prefiero el remolque Digo, el remolque, el revólver Un revolvercita ¿Qué grito, güey? Ok, ahora sí que están cerca Eso no es bueno, güey Pues ahora sí que están cerca Te andan pinche Ay, güey ¿Qué hacer? ¿No bien? Eso era todo Y ahorita que agarro el rifle Me van a aparecer lejos, güey Me fui por abajo El pistolón Digo pistolón Ahí llegué, perro Solta la party Ups Ok, me tengo que ir por arriba Ah, chinga Oh, ya vi por dónde Por el te chingo ¿Dónde están los güeyes? Están abajo, ¿no? Todo Muerto 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 En serio No le hago nada a las patas Este, güey Qué escopetazo Más de perro Bájese, pues Ok Ok, ese güey saltó Pane No debía Oh, me dio Full Call of Duty Está el rosa Para pasar esta madre Ya me di cuenta Que es así, güey Nosotros que somos de la ciencia del calobiotismo Esta pinche escena se tiene que pasar con unos pinches huevos Que dices Oh my god Bueno, está muy difícil ganarles a todos estos güeyes Cuidado 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 Más de mi Cuidado ¡Cuidado! Más de mi Más de mi ¿No hay balas? Por aquí había dejado... Ah, no, no le gusta, mirá. Que si a esos güeyes no les vuelo el casco, no los puedo matar nunca. Ah, ¿cómo aguantas, mi estimado? No mames. Pero, ¿cómo aguantaron para esta? Sí, ya sé que no se termina. Bueno... ¡Elimínalo! ¿Qué pago en ese yeyo? ¡Hala, fuck! ¿Qué está pasando, güey? Ah, no puede ser uno de esos mutantes. ¿Y ese güey qué pedo? ¿Cómo chingado le voy a hacer para matar a ese cabrón? Ok, este ya es, ya es... Nuevo. Bueno, raza, hasta aquí le voy a dejar este episodio. Ay, ya se puso, pues está cabrón ese tren, no se termine ahí chingo de gente. Bueno, raza, no olviden dejar su like y nos vemos en el siguiente episodio de Bichar. Música 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 Música